Música Alguien dijo, aquel que no ha fracasado nunca es porque no ha intentado nada en su vida. Y a decir verdad, es cierto. Porque si tú lo intentas, es muy difícil saber tu potencial. Hay gente que muere a los 25, a pesar de ser enterrado a los 75. Música Hay personas que pasan 50 años lamentándose las frustraciones de su encuentro. Los fracasos y las frustraciones pueden llevar a un joven a cerrar sus sueños. Música ¿Sabías que fuiste creado para vivir y no solo para existir? El secreto está en encontrarse con aquel que puede prolongar tu historia. Música En la Biblia hay un momento maravilloso. Cuando a Jesús le dan una mala noticia diciéndole que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Pero su respuesta me impacta. Porque él dice, la enfermedad de Lázaro no será para muerto. Jesús te dice, tu problema actual no acabará en muerte. Porque fuiste creado para vivir plenamente en mi propósito. Música 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 Música